¡Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora! Aún no sabemos dónde están los 43, ¿no? Aún los padres y las madres de Ayotzinapa no han tenido justicia. En ese sentido, pues es la exigencia, la continuidad, el seguir alzando la voz, el seguir exigiendo al gobierno mexicano que diga claramente dónde están los 43. Nosotros somos en pie de lucha de Ayotzinapa y queremos decir que el gobierno mexicano está detrás de la desaparición de nuestros compañeros. Sabemos que nuestros compañeros normalistas, aquel trágico 26 de septiembre del 2014, iban a manifestarse un 2 de octubre de 1968, protestando por esa desaparición de otros estudiantes. Sabemos que de alguna forma el gobierno mexicano está reprimiendo al pueblo, no investigando. Como ves aquí, Tlatelolcos, del 68, fue algo similar. Entonces, el gobierno apuesta y reincide porque estamos bajo una, no es una democracia, sino prácticamente bajo una dictadura. Entonces, nosotros, es para concientizar a la gente y no se repita, es para denunciar a este gobierno corrupto que tenemos como mexicanos. Y pedimos el apoyo, precisamente, de la comunidad hispana, porque creo que es tiempo de hacer conciencia y de manifestar nuestro descontento con este gobierno. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Por parte de las autoridades, fueron incinerados, incinerados con el patrullero de Popula Guerrero. Este individuo, a pesar de las comprobaciones científicas de que esto no es posible, lo sigue afirmando. Es inviable la teoría que el gobierno mexicano ha dicho, ¿no? Entonces, pues, ante eso no tenemos otra solución. Los mismos padres y las madres lo han dicho. Si ellos no encuentran justicia en México, lo van a hacer ante la Comisión Interamericana. Y si es posible, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional. Es una guerra de baja densidad que está cubierta con toda la cuestión del narcotráfico. Pero el gobierno no lo quiere aceptar. Entonces, estamos denunciando ante la sociedad y ante el gobierno americano también. Pero, pues, tal parece que necesitamos la fuerza de la comunidad, la voz de la comunidad, para que esta denuncia agarre más fuerza. Lo que nosotros exigimos es seguridad, es vivir dignamente, es vivir sin violencia. Entonces, lo que estamos pidiendo no es algo inalcanzable. Son nuestros derechos como mexicanas y como mexicanos y como en cualquier parte del mundo.